Buenos días, cordial saludo a personas presentes y a quienes nos sintonizan por medio de las plataformas virtuales de la UNED y Facebook. Sean todos y todos bienvenidos al café político, camino hacia el consejo universitario con candidatos externos. Esta actividad la organiza Campus Estudiantil UNED, un espacio estudiantil autónomo a la UNED y a la FEUNED. El mismo lo conforman 14 estudiantes y buscan la promoción, divulgación y creación de actividades académicas con participación estudiantil. Para ello tenemos un público de 12.136 estudiantes. Para esta actividad se contó con el apoyo del programa Agenda Joven en cuanto a la organización y logística necesarias para llevar a cabo esta actividad. Todas las preguntas que se realizarán a las personas candidatas responden a un proceso de consulta realizado por y las estudiantes por parte de Campus Estudiantil UNED, en el cual mediante la plataforma electrónica de Google Forms, las y los estudiantes de la UNED votaron y formularon una serie de preguntas basadas en sus intereses para las y los candidatos al Consejo Universitario. Cada persona candidata podrá dar su respuesta a cada pregunta por un espacio de 7 minutos, en un orden que será previamente determinado. Los candidatos contarán con 2 minutos para presentarse brevemente. Buenos días a todos los jóvenes que nos siguen por ONDA UNED, un saludo a Agenda Joven y a toda la comunidad universitaria. Mi nombre es Víctor Hernández, estoy de candidato externo al Consejo Universitario. Bueno, después de haber laborado 38 años en la Universidad Estatal a Distancia como tutor y habiéndome retirado el año pasado, decidí que aunada a la experiencia que había acumulado en la Universidad de Costa Rica como catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas, consideré que la experiencia, el conocimiento y conocer desde las bases la institución, era prudente presentarme como candidato al Consejo Universitario ahora desde el sector externo. Estimados jóvenes, saben muy bien que habiendo sido tutor, se conoce muy de cerca la situación que viven los estudiantes, tanto en el gran área metropolitana como en los centros universitarios de todo el territorio nacional. Conozco muy de cerca esos desafíos, esos retos, esos logros y esas situaciones a las que todos ustedes estudiantes tienen que enfrentarse en la vida diaria académica. Considero que habiendo acumulado años de servicio en la academia, entiendo perfectamente a esta juventud que a lo largo y ancho del país se manifiestan con que se deben de dar mayores oportunidades y de esa forma permitir ser actores en cada uno de sus hogares de movilidad social. La Universidad Estatal a Distancia es, sin lugar a dudas, una institución que ha dado un gran impacto a la comunidad nacional porque ha permitido que muchos jóvenes hayan incidido directamente en el desarrollo y en el avance de sus familias. Muy buenas tardes. Buenos días, perdón. Muy buenos días. Fernando Castro Ramírez. Soy candidato externo a miembro del Consejo Universitario. Con la UNED tengo una larga relación que se inicia en el periodo de discusión en la Asamblea Legislativa del proyecto de ley que da origen a la UNED. Luego fui primer jefe de programas de extensión de la UNED y en 1989 fui designado vicerector académico. Adicionalmente, fui profesor en la Universidad de Costa Rica, donde alcancé la categoría de catedrático. Mi campo es la administración de la educación, fui director de la Escuela de Artes Musicales en la Universidad de Costa Rica y decano de la Facultad de Educación. También labore para el Ministerio de Educación Pública como director general de Educación Permanente, que dirigía los programas de adultos, de educación de adultos. Y luego fui viceministro administrativo del ministerio. En la época en que fui vicerector académico, también ocupé simultáneamente la dirección ejecutiva del Centro Nacional de Didáctica, que fue una institución creada para apoyar la formación de los maestros en programas de actualización y sobre todo para producir materiales educativos para los niños y jóvenes de las escuelas y colegios del país. He trabajado también como funcionario internacional por 20 años con organismos como la Organización Internacional del Trabajo, con la UNESCO, con la OEA y con la Agencia de Cooperación Alemana, GTZ. Muy buenos días, mi nombre es Bernard Muñoz, soy candidato a miembro externo del Consejo Universitario de la UNED. Yo vengo del mundo de los derechos humanos, tengo una formación transdisciplinaria que incluye el derecho, la literatura, derechos humanos, filosofía y educación. Esta formación transdisciplinaria me ha permitido incursionar en diferentes ámbitos de la vida institucional y académica. Fui defensor de los derechos humanos de las personas privadas de libertad durante cuatro años, esto me permitió conocer de primera mano las necesidades de poblaciones que han sido históricamente excluidas de las oportunidades educativas. Estos aprendizajes, por supuesto, me llevaron a conocer también de cerca la situación de poblaciones rurales y toda esta experiencia pude llevarla al seno de las Naciones Unidas cuando fui relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, un trabajo que me permitió informar al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el estado de realización del derecho a la educación en el mundo y por ello tuve la oportunidad de conocer la realidad de muchísimas universidades. Esta visión comparada creo que ha favorecido mucho las posibilidades de análisis de las coyunturas políticas e institucionales de nuestro país y la propuesta que tengo de trabajo en la UNED se alimenta directamente de estas oportunidades. Mi formación transdisciplinaria también me ha hecho incursionar en la academia, en la Universidad Nacional, un poquito en la Universidad de Costa Rica, un par de cursos en la UNED y esto forma parte no solamente de una experiencia enriquecedora sino también de posibilidades concretas que nos pueden llevar a incursionar en nuevos caminos en la universidad. Gracias. Buenos días, mi nombre es Leticia Hidalgo, muy contenta de estar aquí y de presentarnos esta mañana ante ustedes, estudiantes. Yo soy de primera carrera trabajadora social, soy también administradora pública y tengo una especialización en programas de educación para el desarrollo. Decidí entrar en este proceso porque quise reinventarme, hacer cosas nuevas que nunca había hecho y de veras las he hecho y porque yo creo en que las personas tienen que reinventarse y también las instituciones y la UNED no se aleja de eso, hemos encontrado muchas necesidades que tiene y que a lo largo de los años ha seguido funcionando como fue creada cuando las circunstancias y los tiempos han cambiado. Entonces se requieren cambios, se requieren cosas diferentes por hacer y yo estoy dispuesta a trabajar en esos cambios y en trabajar sobre todo en bienestar del estudiante y del funcionario. Yo soy externa externa, nunca he tenido ninguna relación con la UNED y por tanto no tengo ningún compromiso con nadie. Mi compromiso es con los estudiantes y con los funcionarios que nos permitan llegar a ser más accesible la educación a esos grupos que se requieren, a sus necesidades, a las necesidades de las comunidades y eso lo he aprendido a lo largo de estos meses en que hemos estado visitando cada uno de los centros universitarios. Estoy en la posición 6 de la papeleta y les pido humildemente su voto para que ustedes estén, para que podamos trabajar juntos, para que aunque llegue al consejo universitario o no llegue, siempre pueda tener las puertas abiertas para sus inquietudes como estudiantes. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días. Un agradecimiento a Campus Estudiantil UNED por esta oportunidad de compartir en este espacio tan amplio. Saludo que hago extensivo a las y los estudiantes, así como a las compañeras y compañeros de la Universidad Estatal a distancia. Mi nombre es Rodrigo Arias Camacho y soy candidato para ocupar uno de los dos puestos como miembro externo del consejo universitario, que es como se denomina al representante o los representantes de la comunidad nacional, a quienes el Estatuto Orgánico de la UNED les abre la posibilidad de llegar a colaborar con el desarrollo de esta universidad, trayendo una visión nacional y en mi caso con conocimiento profundo también de lo que es el quehacer de la Universidad Estatal a distancia. Tuve la oportunidad de trabajar durante 26 años en esta querida institución, conociendo tanto los ámbitos administrativos como académicos de la universidad. Fui oficial de presupuesto, de igual manera fui director del área financiera de la universidad, en algún momento de mi recorrido dentro de esta institución. De igual manera, en el campo académico me desempeñé como profesor tutor durante muchos años y simultáneamente como encargado de cátedra, encargado de curso, como director de la Escuela de Ciencias de la Administración, así como en las posiciones de vicerector ejecutivo y de rector durante los últimos 10 años que tuve la oportunidad de brindar mis servicios a esta institución. Tengo 8 años de haber salido de la UNED y en estos 8 años la experiencia vivida fuera de la institución me ha fortalecido en cuanto al compromiso que uno tiene con la universidad porque desde afuera valora el papel tan importante que cumple esta universidad en la sociedad costarricense. Esa universidad que es de oportunidades para que las personas se superen, para que las personas crezcan, para que las personas se profesionalicen y puedan tener mejores condiciones de vida para sí mismos y para las comunidades. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Esta es una más en que uno se acerca a la comunidad universitaria, en especial a la comunidad estudiantil. Mi nombre es Alfonso Salazar Matarrita, trabajé como docente, director e investigador catedrático en la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica, investigaciones que continúo de manera adhonoring en el Centro de Investigaciones Nucleares de la misma universidad. Tuve la oportunidad de ser electo miembro y director del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica en dos oportunidades. Con base en esa experiencia y gracias a la enorme voluntad de la comunidad universitaria de la UNED, en el año 2012 fui electo al Consejo Universitario hasta este periodo que concluye en el 2017. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora y muy valiosa. Me ha permitido conocer y valorar ampliamente los esfuerzos que realiza la comunidad universitaria, la comunidad estudiantil, precisamente para alcanzar el nivel que la institución en este momento tiene. Por eso todos debemos de sentirnos muy agradecidos y muy contentos de tener una universidad proclamada benemérita de la educación y de la cultura. Me identifico con el trabajo honesto, con la reflexión, el estudio y análisis de los hechos y necesidades que se presentan en el Consejo Universitario, en la independencia de criterio y en atención consciente al intercambio de ideas y criterios que permiten potenciar coincidencias y buscar acuerdos en beneficio de la universidad. Por ese motivo, asumo nuevamente el compromiso de continuar proponiendo y defendiendo ideas en los temas relevantes de la vida universitaria, escuchando y respetando las diferentes opiniones y visiones que se presenten tanto en este proceso, como ha sido así, como en la labor institucional y contribuir honesta y desinteresadamente con el crecimiento y fortalecimiento de la universidad en el próximo quinquenio desde el Consejo Universitario. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Agradezco a la Escuela de Ciencias Sociales el que nos hayan dado esta oportunidad. esperaba aún más auditorio de la escuela y a los compañeros candidatos. Mi nombre es Fernando Elizondo. Me he postulado al Consejo Universitario porque siento que a través de mi experiencia en educación a distancia desde 1978 en la UNED, con el primer y único curso de verano que dio la UNED en 1978, hasta que me pensioné, conocí muy bien a la UNED desde esa perspectiva, primero como tutor, después como encargado de cátedra, director de la Escuela de Educación, de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, vicerector de Planificación e Investigación. Y cuando me retiré, me dediqué por una especialidad que tengo en educación virtual, a trabajar en el diseño de programas virtuales para educación a distancia. Mi preocupación básicamente y la postulación al Consejo Universitario radica en que, desde mi perspectiva, la UNED debe buscar un nuevo paradigma educativo. El paradigma que la UNED tiene es un paradigma que ya quedó marcando el paso. Yo no niego el esfuerzo que la UNED ha hecho, especialmente en infraestructura, a nivel de todos los centros universitarios y de 13 proyectos que tiene compromiso de sacar adelante, como los esfuerzos en infraestructura en el edificio D. Pero siento que desde el punto de vista de la atención de los estudiantes, cuando uno ve a un estudiante que sale de Zigzagola a las 3 de la mañana para llegar a Bribiría a coger un bus y de ahí hasta Chiroles en Talamanca, llegar a las 9 de la mañana y que le digan que se devuelva porque el examen empezó a las 8. O una alumna en Pavón que tiene que viajar 8 horas para una tutoría presencial en San José, eso obliga a que haya que tomar cartas en el asunto. Y ese es mi compromiso, un compromiso para sensibilizar a la UNED en cuanto a su paradigma educativo. Bueno, mi nombre es Zahid Orlando de la Cruz Poschini, soy aspirante a candidato como concejal externo aquí en la UNED. Soy externo sin relación previa con la UNED y eso me da a mí, me parece una perspectiva con respecto a lo que podría aportar. La innovación es mi zona de confort, así que lo que yo siento que está faltando aquí es una visión de conjunto que coloque la UNED en el camino de lo que debería estar haciendo que no lo está haciendo. La UNED se ha convertido en una universidad presencial. Y la posibilidad de desarrollar tecnologías específicas para la educación a distancia, de contenidos específicos para la educación a distancia, de lo cual está careciendo la UNED actualmente. En lugar de seguir desarrollando centros educativos con una perspectiva presencial, que debería estar orientándose en el servicio a estudiantes y en el desarrollo de tecnologías y en el desarrollo de contenidos, es lo que yo veo que está careciendo la UNED actualmente y de lo que yo podría hacer aportes significativos, porque es en el área en la que me desenvuelvo. Soy profesor de cine y de proyectos, trabajo con procesos creativos, he sido profesor por más de 20 años, este es mi zona cómoda y realmente la UNED lo que está necesitando es empezar a hacer para lo que fue creado originalmente, que es establecer procedimientos, extender su alcance a cualquier persona en cualquier rincón de este país. Establecer una base horizontal de conocimiento de acceso universal, para la cual cualquier persona puede obtener el conocimiento que necesita, no importa donde esté. Gracias. A continuación procedemos con las preguntas de las y los estudiantes, las cuales han sido organizadas en secciones temáticas, para lo cual contarán con 7 minutos. Por solicitud de los candidatos, todas las preguntas se realizarán juntas para luego ellos expresen sus ideas. Al terminar la sección de respuestas, los candidatos debatirán sus posturas contando con 10 minutos. Condiciones de estudio de estudiantes. Ok. De acuerdo con datos aportados por la encuesta nacional de hogares del 2016, 2 de cada 10 estudiantes que asisten en la UNED provienen de hogares en los que el ingreso per cápita es de 165 mil colones o menos. Por otra parte, de acuerdo con un reciente estudio de CONARE, publicado en Acontecer, en la UNED las y los estudiantes que se han graduado son mujeres, 63%. Por lo general, se costea sus estudios con trabajos propios o con el apoyo de sus familiares. Tomando en consideración los datos anteriormente mencionados, ¿qué propuestas plantearía usted para reducir los costos de matrícula para estudiantes de la UNED? ¿Cómo potenciaría usted la permanencia de las y los estudiantes en las carreras de grado y pregrado de la UNED? La otra temática sería organizaciones estudiantiles. Fuera de los movimientos estudiantiles formales, tales como FEUNED y sus asociaciones, existen otros grupos tales como Campos Estudiantil UNED, Estudiantes UNED, Foros UNED, etc. Con respecto a ello, ¿qué percepción posee usted sobre ellas? ¿Qué acciones tomaría para mejorar las condiciones de estos grupos potenciando sus acciones en la UNED? La siguiente temática sería la parte de preguntas por estudiantes. Para externos, ¿por qué quiere ser parte de la UNED? ¿Qué propuestas trae para mejorar la participación de estudiantes vinculados en investigación y mejorar las condiciones de estos? ¿Cómo percibe el papel de los centros universitarios? ¿Cómo mejoraría su actuación? Respecto a las condiciones de los tutores, tomando en consideración que la mayoría de las y los tutores se encuentran en nombramientos de un cuarto de tiempo en condición de interinos e interinas y, consecuentemente, con poca seguridad laboral, ¿qué acciones tomaría usted para mejorar las condiciones laborales de los tutores? Sobre ustedes como candidatos, ¿qué performance cree que tiene usted que los otros candidatos no para merecer el puesto? ¡Gracias! 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 Es evidente que la UNED nace para una población distinta. La ley de creación señala que esta universidad atenderá población de menos recursos económicos que está más aislada físicamente de los centros de población y hasta, diría yo, o incluyo ahí, los privados de libertad en el sistema penitenciario costarricense. Es decir, es una universidad para otro público, con menos recursos económicos, pero también la ley de creación le impone a la UNED, y repito, le impone a la UNED, una estrategia de cómo desarrollar la universidad, completamente distinta al resto de las universidades existentes en el país. La ley dice que aquí no habrá calendario escolar. Es decir, no hay una fecha para matricularse, no hay una fecha para rendir exámenes, no hay una fecha para tutorías. Eso dice la ley. Y eso está clarísimo que es el modelo de educación a distancia que los proponentes, el gobierno de la república en aquel momento y la asamblea legislativa aprobó. Eso implica que la UNED debe desarrollar una tecnología de aprendizajes muy distinta al resto de las universidades. Hemos escuchado en la presentación de los compañeros algunos comentarios de que la UNED cada vez es más presencial. Y hemos escuchado estudiantes que viven y se inscriben en el centro universitario de La Cruz o de Pavón, que dicen que tienen que viajar siete horas para recibir una tutoría de dos horas y regresar a su casa. Es decir, el tiempo de traslado de esos estudiantes es cuatro o cinco veces más grande que la duración de la actividad académica que van a recibir. Eso no tiene ningún sentido. La UNED nace para hacer una enseñanza utilizando medios masivos de comunicación. ¿Cuáles? Los que en 1977 eran disponibles en el país. La radio, la televisión, los medios impresos, los periódicos. Eso era lo que había disponible. Y de alguna manera, los primeros pasos de la UNED están en ese sentido. La estrategia ha ido evolucionando, pero involucionando. Estamos usando textos de editoriales norteamericanos con ejemplos norteamericanos como si aquí estuviéramos preparando personas para ir a trabajar a las multinacionales. Ese no es el propósito de la UNED. Eso sería descapitalizar las comunidades rurales, extraerle el recurso más importante, que sería el graduado universitario, para trasladarlo a otro lugar en otro tipo de empresa. Hoy la política del país dice desarrollemos pequeñas empresas. Y yo digo, las carreras que nosotros ofrecemos en la UNED deberían estar en consonancia con esa política. Todas las carreras, no solo administración de empresas, todas deberían tener un componente de desarrollo empresarial, de cómo gestar negocios, de cómo poder hacer de un graduado universitario una persona que genere un autoempleo y más bien genere empleo para otros. Esa debería ser la política. Y eso es lo que el consejo universitario debe decirle a la universidad, a los académicos y a los estudiantes y al público en general que tiene interés en estudiar aquí. Y por supuesto que debemos emplear los medios que hemos tenido siempre, que repito, están en la ley, pero hoy tenemos nuevos medios como Internet. Tenemos la posibilidad de que los estudiantes usen un teléfono celular y con ese teléfono celular puedan armar grupos de estudio, puedan hacerle consultas a los profesores, puedan hacer investigaciones en el exterior usando el aparato telefónico. Pero eso implicaría que la universidad debe darle el servicio telefónico y de Internet al estudiante como antes le dio el libro. El libro era parte del paquete didáctico y debe seguir siendo. Pero además hay que adicionarle nuevos componentes. Dinero. Fonatel, un fondo del Estado, tiene 300 mil millones. ¿Cuántas veces es eso el presupuesto de la UNED anualmente? Con ese dinero, la UNED debería proponerle a Fonatel ser el socio natural. La UNED es quien va a hacer posible que exista conectividad en el país y no con velocidades que se cansa uno de tratar de mandar un mensaje y no logra sacarlo del teléfono. No con altas velocidades. Porque el dinero ahí está. Lo que pareciera que falta son conexiones entre la universidad y los recursos económicos que están disponibles y un compromiso institucional de convertirse en socio de ese proyecto nacional que es cómo lograr la conectividad del costarricense. Entonces, insisto que los cambios tienen que darse un poco. Viendo lo que la ley nos manda, tenemos una ley nueva que le da a la UNED una frecuencia de radio y una de televisión estamos en las puertas de un cambio tecnológico a final de este año que liberaría posibilidades de que la UNED tenga esos medios a su servicio. Pero hay otras instituciones del Estado que tienen medios. El SINAR ha tenido desde el principio una radio y una televisión y es hora de que nosotros pensemos que el SINAR, así como al principio nos apoyó, ahora seamos socios. Esa es la tarea que el Consejo Universitario debe plantear para resolver los problemas que los estudiantes y los funcionarios de la institución tienen. Es cierto, las diferencias odiosas que en nuestra sociedad se siguen presentando en la que, tal y como lo indicaba en el planteamiento, esta población de ingreso a la universidad estatal a distancia, efectivamente con un ingreso per cápita de 165 mil colones o menos afecta directamente la estabilidad de los estudiantes en la institución. Estas diferencias que como todos conocemos repercuten. Y es la desigualdad, es la brecha social que se viene presentando en nuestra sociedad. Todos los partidos políticos, todos los programas de gobierno hablan de este aspecto en el cual deben de disminuir esa brecha social. En la UNED no es, o es más bien es una manifestación también de eso que se da en la sociedad. Desde el Consejo Universitario efectivamente deben de buscarse disminuir o analizar todo lo que son los aranceles del costo de los estudiantes. Porque esto efectivamente es muy posible que sea un factor quizá el más importante para la deserción. Siento que hay estudiantes de zonas retiradas y de zonas marginadas acá en el territorio nacional donde deben de desistir de seguir sus estudios porque los ingresos que tienen así como hablamos de una población altamente femenina en la que deben de crearse sus propios fondos esto disminuye e impacta directamente en la posibilidad de permanencia en la institución. De allí que es importante crear mejores mecanismos en la que haya mayor asistencia social a los estudiantes buscándoles otros financiamientos para que los costos no sean altos. igualmente la permanencia es de que debe de haber mayor tecnología mayor igualdad o parecido a los estudios y la calidad que se lleva en la gran área metropolitana en los centros universitários que están más en el área metropolitana donde tienen más asistencia tecnológica que aquellos que están retirados. De los grupos independientes autónomos como el grupo grupos estudiantiles yo siento que estos deben de ser una voz que debe estar constantemente siendo escuchada y por eso he estado en mi programa de trabajo de campaña he insistido de que si bien es cierto una estructura administrativa no define el campo de una estructura jerárquica institucional yo siento que debe de haber una vicerrectoría de asuntos estudiantiles una vicerrectoría de asuntos estudiantiles que aglutine a todos estos grupos que no están dentro de la égida o de la estructura organizacional formal pero que sean escuchados porque son grupos espontáneos que les interesa mucho el análisis de la realidad institucional que me movió ya lo indiqué anteriormente el que me me presento yo como candidato la institución en programas de posgrado etcétera eso creo que es una muy importante que también un paso que tuve en la política nacional como diputado me puede tener un conocimiento total o bastante amplio de la vida nacional y de la consecuencia mis aportes pueden ser importantes para la vida institucional las condiciones laborales de los profesores yo siento que ese es otro factor que puede estar incidiendo el que no se le da asistencia a los estudiantes estudiantes que en este trabajo que hemos hecho de proselitismo nos han comentado de ese orfanatario con una actitud huérfana que siguen ellos que ingresan a la institución y después quedan al garete porque la institución como que no ha creado los mecanismos o más bien los tiene pero por disminuir costos entonces hay tutorías que no se atienden hay sectores de la población que tienen que desplazarse desde zonas rurales hasta San José donde deberían de ser atendidos en la zona para evitar esos costos que también van a incidir en la calidad de vida y en la calidad económica de cada uno de los estudiantes otro aspecto que que me hace diferente con otros candidatos aquí presentes sigo insistiendo y valoro lo que yo soy el conocimiento la experiencia académica la experiencia política que no fue peyorativa sino que fue una incursión en la vida nacional luego resulta me regreso otra vez a la academia y además de esto me retiro como ya pensionado de la vida universitaria tanto de la universidad estatal a distancia como de la universidad de Costa Rica y desde ahí entonces creo que tengo una alta disponibilidad de tiempo además de que habiendo tenido la oportunidad posiblemente de haberme quedado en el gobierno ocupando algún cargo no fue mi interés más bien quería volver a la academia y hoy por hoy pues siento que la posibilidad de llegar a ser miembro del consejo universitario me va a permitir dedicar tiempo y no tengo ninguna otra competencia con otro cargo o otra posibilidad de estar aspirando para otra posición a ustedes todos les espero en la casilla número 2 mi nombre o otra posibilidad Bueno, reiterar el agradecimiento que nos dan con esta posibilidad de referirnos a estas interesantes preguntas. La UNED nace para dar respuesta precisamente a los problemas de exclusión que tienen las personas en la educación superior. De manera tal que estos datos de las encuestas de hogar no son sorpresa para nosotros, ni tampoco lo es el hecho de que la mayoría del estudiantado sean mujeres, así como la mayoría de las personas que trabajan acá. Es decir, la UNED por supuesto tiene alma de mujer y esto significa un compromiso de lucha a favor de la igualdad. No solamente apoyarse e inscribirnos en la lucha por los derechos de las mujeres, sino construir condiciones cada vez más igualitarias y justas. Por supuesto que los costos de los aranceles son un obstáculo importantísimo. Yo sinceramente creo que debemos avanzar hacia la gratuidad de la educación superior. Es decir, no se trata únicamente de bajar los aranceles, sino de construir las condiciones de financiamiento a cargo del Estado y de otros recursos alternativos para que la educación superior sea de altísima calidad, específicamente en la UNED y además completamente gratis. El porcentaje de recursos provenientes de matrícula es muy grande para los estudiantes y muy poco significativo para la universidad. De manera tal que ahí podríamos insistir en una lucha que cubra el nicho que están cooptando las universidades privadas que podamos ampliar la oferta educativa y ofrecer mejores condiciones. Yo creo que no hay deserción. Yo creo que lo que hay es exclusión, es expulsión, porque muchos de los programas que ofrece la UNED pueden ser mejor adaptados a las particularidades que tienen especialmente las mujeres jefas de hogar que constituyen una buena parte de nuestro estudiantado. Yo creo que las organizaciones estudiantiles son fundamentales no únicamente para enriquecer la academia, sino como un ejercicio de democracia. Quizás el principal problema que pueden enfrentar algunas de estas organizaciones se refiere a la amenaza a su autonomía. Ese excesivo clientelismo, centralismo que ha cooptado los movimientos estudiantiles tiene que combatirse. Es importante para ello mejorar la participación de las personas que estudian acá en la toma de decisiones, aumentar el peso electoral de los y de las estudiantes en estas decisiones y esto permitirá fortalecer el movimiento estudiantil y por supuesto aunarlo a los objetivos que la UNED persigue como institución. Los procesos de investigación posiblemente coincidamos en que son las inicientas. Yo sinceramente creo que los procesos de investigación deben formar parte central de toda la vida académica, no solamente porque con ello se permite desarrollar una visión que solo la UNED puede ofrecer, sino porque también mediante los procesos de investigación, especialmente de investigación acción en las comunidades, se fortalece la identidad institucional y en estos procesos los estudiantes, las estudiantes deben tener una participación directa, inmediata y deben proveérseles los recursos financieros e institucionales para que ello sea posible. Tutores y tutoras, es muy difícil avanzar en el mejoramiento de sus condiciones si se piensa que el trabajo de los profesores y profesoras es prescindible. No es posible ningún proceso educativo y sobre todo en la educación superior sin el trabajo docente y no estamos hablando de un trabajo presencial, el trabajo docente puede perfectamente vincularse con los procesos virtuales, con los procesos de comunicación mediante radio y televisión. Pero si no consideramos que el docente y la docente es un funcionario central en la vida de la universidad, va a ser muy difícil poderlo mejorar. De manera tal que ahí tenemos que cuestionar el axioma mismo y el axioma es que los docentes y las docentes son esenciales para la universidad. Si seguimos nombrándolos un cuarto de tiempo, nunca vamos a ver una identificación plena del personal docente con el trabajo universitario. De manera tal que su dignificación y su fortalecimiento debe ser materia central del consejo universitario. El derecho a la educación no se refiere únicamente al mejoramiento de las condiciones de acceso. Tiene que ver también con la dignidad de las personas que trabajan en la universidad. No se puede pretender ofrecer un servicio de calidad si las condiciones de trabajo no mejoran tan bien. De manera tal que esta visión del derecho a la educación, de los derechos humanos, es un aporte específico que yo estoy en condiciones de ofrecer para trabajar juntos con todos ustedes. Muchas gracias. Agradezco sus preguntas, muchas gracias por ellas. ¿Qué tengo que ofrecer yo desde el consejo universitario como persona, como profesional? Yo trabajé para la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, algunas universidades privadas, trabajé para el CENDEIS, trabajé para Naciones Unidas y más de 25 años en la administración pública. Eso me permite tener un bagaje que pongo al servicio de la universidad para realmente proponer los cambios y ejecutarlos, esos cambios que se requieren. Inicialmente mi plan de trabajo, como les decía, yo soy una candidata externa-externa y cuando tenía que hacer un plan de trabajo era difícil hacer un plan de trabajo sobre algo que uno no conoce. Sin embargo, en la ley de creación de la UNED, eso es lo que establece, que hayan miembros del consejo universitario totalmente externos. ¿Para qué? Para que traigan una visión nueva y fresca a lo que se ha hecho. Entonces, mi plan de trabajo tiene que ver con el acceso que deben de tener las personas con discapacidad a toda la universidad. Yo proponía un plan modelo para que la universidad fuera una universidad totalmente accesible y eso es más que tener un baño adaptado y tener una rampa. Algunos de los centros universitarios visitados era imposible que una persona con discapacidad pudiera acceder a ellos. En algunos había un baño accesible, pero había que bajar y subir gradas. Una persona en silla de ruedas, o sea, ni siquiera podía llegar a ese baño que era accesible, pero las condiciones para llegar a él no. A lo largo de estos meses en que hemos estado trabajando activamente yendo y conociendo cada uno de los centros universitarios, yo me doy cuenta de que hay otras poblaciones excluidas, como la población indígena, la población privada de libertad, las poblaciones con bajos recursos económicos de los que ustedes comentaron, las poblaciones de zonas geográficamente alejadas, porque la UNED ha tratado al estudiante en forma igualitaria y eso hace que excluya a estudiantes que tienen condiciones especiales y que no se han preocupado por revisar cuáles son las necesidades de cada uno de estos estudiantes. Por eso los grupos como Campus NED y otras organizaciones estudiantiles son muy importantes, porque de ahí debe salir el cambio. Si no sale de los mismos grupos que les está afectando, el cambio no es real. El cambio casi nunca se da de arriba hacia abajo, siempre se va de abajo para arriba. Y es necesario que ustedes estudiantes que están organizados, revisen esas condiciones y peleen por ellas, ¿verdad? Yo no creo que la educación tenga que ser totalmente gratuita para todos, porque somos diferentes. Hay personas que realmente necesitan que la educación sea gratuita para ellos, porque tienen condiciones socioeconómicas que lo ameriten. Y hay otros que pueden pagar más y otros que pueden pagar la totalidad. En realidad, tenemos que ser solidarios y un poco en ese sentido, la solidaridad permite que estudiantes que tengan mejores ingresos puedan captar mejores recursos para que se pueda atender a estudiantes que no tienen. Los centros universitarios, ¿qué hemos encontrado en ellos? Bueno, hemos encontrado de todo. Hemos encontrado centros inaccesibles, hemos encontrado centros que realmente no reflejan lo que es la UNED, porque hemos encontrado lugares en los que casi no hay espacio para atender a los estudiantes. Incluso cuando nosotros llegamos a centros como Desamparados, que es uno de los centros de mayor población, teníamos que salir nosotros o entraba el personal, porque no cabíamos todos juntos en el mismo lugar. Creo que esa disparidad en los centros, ¿verdad? Y encontramos otro como Pavón, que es un centro recién hecho, hermoso, todo, ¿verdad? Pero sin estudiantes, entonces esas condiciones hacen que no sea equitativo la distribución de recursos. Por eso yo he venido abogando por la descentralización y que quede claro que no es la desconcentración lo que yo digo, sino descentralización. Eso significa que cada centro tenga su propio presupuesto y tome sus propias decisiones de horario, de atención a los estudiantes, de carreras que se deben dar de ahí, de acuerdo con la situación geográfica, las necesidades a nivel geográfico. Y así hacemos de los centros, centros más cerca, de veras centros de desarrollo, porque no podemos proponer que los centros sean lugares de desarrollo educativo cuando ni siquiera al interior de los mismos hay desarrollo. Con respecto a las condiciones laborales, yo pienso que hay jurisprudencia en la sala constitucional, no debe haber nombramientos interinos por más de un año y está establecido ahí con suficientes razones para que los profesores que estén en esa condición puedan acudir a la sala y a las necesidades. Hay que dar los cambios y los cambios tienen que ser desde el punto de vista de los estudiantes, de los profesores afectados. El cambio no va a venir desde arriba, sin embargo yo propongo que siendo parte del consejo universitario voy a luchar por estos cambios. Los candidatos a nivel externo son nueve. Yo soy la única mujer, por eso les pido que voten por cualquiera de mis compañeros. Todos son muy capaces, sus currículums son muy buenos, el mío también, así que voten por cualquiera de ellos y por mí para que haya equidad de género. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Yo me atreví y tomé la decisión de participar en este proceso electoral como miembro externo ante el consejo universitario, que es un representante de la comunidad nacional que venga a ayudar en los procesos de toma de decisiones que realice el máximo órgano colegiado de la institución. Lo hice basado en el conocimiento profundo que tengo de todas las áreas de la universidad, en la identificación con la misión, con la altísima función que tiene esta universidad en la sociedad costarricense y comprometido, comprometido con las luchas, con las aspiraciones, con los esfuerzos que ha tenido que hacer la institución por medio de sus funcionarios y con los estudiantes a lo largo de cuatro décadas para seguir fortaleciendo a la universidad estatal a distancia como una universidad de oportunidades. Porque nacimos para dar oportunidades, para dar oportunidades de acceso a la educación superior a todas las poblaciones en nuestro país, particularmente a aquellas que han tenido menos oportunidades en el pasado. Y en eso la UNED se ha identificado a lo largo del tiempo. Ha tratado de llegar a zonas alejadas para darle oportunidades a las personas que por su distancia geográfica con la zona central del país no tenían o no tienen oportunidades para accesar a estudios universitarios. Y ha llegado a poblaciones que no pueden moverse donde están, como son los privados de libertad. Y ha llegado a las poblaciones con alguna discapacidad, en lo cual la UNED ha estado a la vanguardia de las demás instituciones de educación superior en Costa Rica. Dígame en cuál institución envía a los tutores a dar las lecciones hasta la casa del estudiante o llega a aplicar los exámenes a la casa del estudiante ya como un programa establecido dentro de su funcionamiento. Eso es un ejemplo pequeñito, pero muy válido de cómo hemos querido ser una universidad de oportunidades para todas las personas en nuestro país para accesar a la educación superior y de calidad. Y aquí tiene que seguirse fortaleciendo el que sea educación de primer nivel la que brindemos a los estudiantes en todo el territorio nacional. Tenemos que revisar los costos, ahora que era una de las preguntas que se mencionaban. Creo que los aranceles necesitan una revisión profunda porque se han dado cambios en el modelo de entrega de la docencia de la universidad, en la variedad y cantidad de materiales que se entregan a los estudiantes. Y por otro lado, las condiciones nacionales también han cambiado. En estos momentos hemos vivido los recientes años con cero inflación, o incluso negativa la inflación, y con cero o casi cero aumento de salarios. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de revisar los aranceles de la universidad. Creo, considero, que mientras no se haga este estudio profundo de los aranceles, no deberían darse nuevos incrementos en los aranceles. Tendría que declararse una moratoria en el aumento de aranceles hasta que se haga un estudio profundo, ampliamente discutido con todos los sectores de la universidad para resolver cuál es la estructura de aranceles que puede la universidad tener en los próximos años. En cuanto al movimiento estudiantil, creo que tanto el formal como el informal son importantísimos para la universidad. El formal me refiero a las asociaciones inscritas ante la federación y la federación inscrita ante la universidad, pero no deben haber trabas de ningún tipo para la iniciativa, para la iniciativa de los diferentes estudiantes, para la creatividad que los estudiantes puedan generar con el propósito de acompañarse en el proceso de vida dentro de la universidad, en el proceso de aprendizaje. Desde ese punto de vista, aplaudo una iniciativa como Campus Estudiantil UNED y las diferentes informaciones y apoyos que en su sitio en Facebook pone para que los estudiantes se sientan acompañados, guiados y tengan información relevante sobre la vida de la universidad. Este tipo de iniciativas, sin ninguna duda, tienen que ser respaldadas dentro de las políticas de la institución. Así como el hecho de que más estudiantes puedan involucrarse en diferentes proyectos de investigación dentro de la universidad. Cuando nos atrevimos a crear la Vicerrectoría de Investigación en el año 2007, siendo rector de la universidad en ese entonces, quisimos llenar un vacío que a lo largo de la historia había tenido esta institución. No teníamos una área dedicada a la investigación y lo creamos bajo una perspectiva de investigación basada en redes. Obviamente con un cuerpo central, con algunos programas centrales, pero en redes para involucrar a las diferentes escuelas en los procesos de investigación, para involucrar a los centros universitarios y para que los estudiantes tuvieran un espacio para también participar en diferentes tipos de investigación, tanto en el área central como en los diferentes centros universitarios. Creo que en 10 años la Vicerrectoría de Investigación ha crecido, ha hecho muy buenos proyectos, tiene muchas iniciativas y tiene que seguirse apoyando desde el Consejo Universitario para que todos esos programas continúen desarrollándose y surjan más que brinden oportunidades de apoyo de la universidad a la realidad nacional, a la realidad regional, a la realidad de las comunidades y abra cada vez más espacios para que los estudiantes se involucren en diferentes procesos de investigación. De igual manera, tiene que seguirse el proceso de fortalecimiento de los centros universitarios. Eso es un proceso sin fin. Cada año, cada nuevo tiempo, hay más oportunidades de fortalecimiento de los centros universitarios. Han crecido, se han fortalecido, tienen más personal, tienen más tecnología, pero el camino no está todavía terminado. Hay mucho por andar en este sentido. Hay nuevas tecnologías que se han desarrollado, hay nuevos desafíos a los que la universidad desde los centros universitarios pueden responder y tienen que seguirse fortaleciendo como esa cara visible, como ese posicionamiento, como esa presencia de la UNED en diferentes comunidades del país, con grandes posibilidades de participar activamente en el desarrollo de sus propios lugares. Creo que para que los estudiantes tengan más posibilidades de éxito dentro de la institución, también tenemos que revisar los diferentes servicios que se les brindan, los productos y materiales académicos que se dan para que puedan realizar su proceso de aprendizaje, que es diferente al de enseñanza que se da en una institución presencial. Y para eso debemos de ver cómo se aumentan los porcentajes de becas otorgados a los estudiantes que han venido creciendo después de ciertas decisiones que se tomaron cuando esto se replanteó hace aproximadamente 10 años. Y cómo también sigue fortaleciéndose el fondo solidario que se creó con el propósito de darle una mayor oportunidad a los estudiantes de cumplir con ciertas obligaciones financieras a las que no tenían oportunidad. Porque, como decían al principio en la primera pregunta que nos plantearon, atendemos una población estudiantil de pocos recursos económicos a las cuales la universidad se debe y en la cual tiene que hacer los máximos esfuerzos posibles para que tenga posibilidad de acceso, de permanencia y de éxito. El conocimiento, el compromiso y el cariño que tengo con la universidad estatal a distancia lo pongo a disposición de todos ustedes y por eso me atreví a participar en este proceso electoral. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias por estas preguntas. Tal y como he mencionado, a mí me encanta hacer un análisis como el que han planteado en estas preguntas de parte de ustedes. Primero que todo, está sobre el costo de los aranceles. Primero, seamos realistas. Los aranceles seguirán siendo aranceles en la universidad. La universidad estatal a distancia seguirá cobrando por todos los cursos y asignaturas que la universidad que la universidad ofrece en todos sus programas. ¿Qué hay que hacer con respecto a los costos? Primero que todo, seguir una política que se ha venido siguiendo desde el Consejo Universitario a partir del año 2014. ¿Cuál es? Aumentar el porcentaje relativo a los ingresos por los estudiantes porque ese 20% que se señaló con claridad de que forman parte de la población de menos recursos del país que se encuentra en las zonas urbanos marginales o que se encuentra en las zonas rurales, ese 20% ha sido superado en becas. En este momento, se inició con un 25% asociado al costo de los aranceles y ya ese porcentaje en becas se acerca al 40% desde el punto de vista financiero. Cerca de los 2.000 millones de colones están presupuestados para el año 2017 con una perspectiva hacia el año 2018. Eso es lo que hay que hacer. Aumentar el número de becas para poder que los estudiantes de escasos recursos puedan seguir sus estudios en la universidad pero con una responsabilidad académica porque toda beca está asociada al rendimiento académico. Otro de los elementos para la reducción de costos es precisamente valorar las tutorías obligatorias porque como bien es sabido, no todas las tutorías son obligatorias pero aquellas que son obligatorias deberían de considerarse de manera diferente para que las mismas puedan llegar a todo rincón del país y no hacer trasladar a estudiantes de lugares alejados a San José. Bien, el otro factor para reducir costos es precisamente mejorar la comunicación. No es solamente internet, las llamadas por teléfono, la forma en cómo se llevan los programas a través de la televisión nacional porque hay acuerdos entre la UNED y el SENAT y la UNED tiene sus programas también en el SENAT, en el SENAT. Bien, eso es el enfoque que yo tengo con respecto a los aranceles, a los costos de la universidad. ¿Cuál es mi posición con respecto a los grupos fuera de las asociaciones estudiantiles y fuera de la Federación de Estudiantes? Primero que todo, eso muestra el interés de los estudiantes de conformar grupos porque en esta universidad, al no ser presencial, la conformación de grupos es un factor difícil de ejecutar. Entonces, para mí, debe promoverse el desarrollo de programas con participación estudiantil que permitan, por ejemplo, la conformación de grupos. Uno de esos programas que ha sido todo un éxito en los servicios y en la forma en cómo se ha desarrollado es el programa de Agenda Joven y este programa ha incluido una serie de proyectos, no solamente de extensión, sino también de investigación que han permitido que los estudiantes se involucren. Bien, ese es el camino, es un mayor acercamiento a la academia y una mayor oportunidad que los estudiantes puedan tener al respecto. ¿Qué ideas tengo al llegar al Consejo Universitario? Bueno, la visión universitaria desde fuera de la universidad y dentro de la universidad. la universidad estatal es una de las universidades más desarrolladas que existen en el continente. No solamente las universidades presenciales, sino fundamentalmente la universidad estatal a distancia en su especialidad. Tan es así que ha sido consultada tanto por la universidad de El Salvador para establecer en El Salvador el programa a distancia como la universidad en Nicaragua. ¿Eso qué significa? La universidad estatal a distancia es líder en la enseñanza a distancia y eso es importante mantenerlo. ¿Qué es importante también en esa visión? Bueno, saber que la universidad pública está siendo atacada por varios fuentes, principalmente fuentes poderosas, económicas, que quieren ver reducido la característica de la universidad pública y aumentado el interés hacia la universidad privada. Bueno, ¿qué se haría para mejorar los tutores? En este momento lo que hay que hacer y ya ha iniciado recientemente en el consejo universitario es el análisis de la carga académica de los tutores. Es muy fácil en el nuevo sistema tener o asignar carga académica a los tutores que tienen un cuarto de tiempo y hasta un máximo de medio tiempo. Pero si ese sistema se aplica a tutores de tiempo completo es muy difícil hacerlo porque sería cómo trabajar precisamente el doble de tiempo que una persona de tiempo completo. Entonces, ya el consejo ha iniciado y ese es el camino de revisar la carga académica de los tutores y promover tutores de medio tiempo y ojalá de tiempo completo que los identifique más con la universidad. Y finalmente, ¿qué estoy ofreciendo en esta segunda experiencia en el consejo universitario? Respeto, conocimiento de la labor de la universidad pública y análisis y propuestas que lleguen a mediar las diferentes visiones que se tienen de la universidad del entorno y del alcance que tiene nuestra institución en el país y fuera del país con los demás compañeros y compañeras del consejo universitario en este quinquenio que se inicia. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias por la oportunidad con las preguntas que ustedes han planteado. cuando uno escucha a los compañeros hablando de la UNED le queda la sensación a uno de que la UNED no tiene problemas de que todo está muy bien de que se han hecho esfuerzos nadie lo duda pero de que está todo muy bien hay un enorme trecho y yo voy a tratar en estos pocos minutos de planteárselos de esta forma cuando ustedes hablan sobre las condiciones de estudio y de los estudiantes en los centros universitarios yo me pongo a pensar en la calidad de los servicios ¿tienen todos un servicio de tutoría eficiente? ¿les dan tutoría 24-7? ¿están los centros totalmente equipados? ¿hay bibliotecas digitales en todos los centros? ¿funcionan todas las salas de videoconferencias de todos los centros? No ninguna de esas preguntas tiene una respuesta sí en 18 de los centros que busqué solo dos tenían pizarras inteligentes esas dos pizarras en Pavón no se usan desde hace tres años y la pizarra que funcionaba en San Vito dejó de funcionar hace seis meses entonces ¿cómo podemos decir que eso es lo que responde a la UNED? la UNED tiene que repensarse tiene que reinventarse y tiene que reinventarse en función de los servicios que le está dando a los estudiantes que son el activo más importante de la UNED por ejemplo en ingresos y aranceles yo soy del criterio de que los aranceles deben de ser con un principio de equidad no puede ser que un estudiante como lo he dicho de Pavón tenga que viajar hasta San José gastar en San José quedarse porque a veces la tutoría es tarde y regresarse y le cobren el mismo arancel que un estudiante de San José que recibe todos los beneficios sin hacer los esfuerzos del estudiante que viajan de lejos o cientos de estudiantes que viajan a otros centros universitarios porque no alcanzaron la cuota mínima de 10 para recibir las tutorías entonces los aranceles deberían de ser equitativos y ese equitativo significa cuánto es lo que recibe respecto a lo que la UNED le ofrece igual debería de ser respecto al ingreso así como hay zonas muy pauperizadas el producto interno bruto de cada región debería de ser un marco de referencia para dar la equivalencia de los aranceles la población femenina claro que es un importante no solo es femenina la población de estudiantes también es en los funcionarios de la UNED pero cuando una mujer como Taisha y buscaba el nombre porque quería dar lo concreto Taisha Tamara Walters con cuatro hijos un muchacho especial y tres hijos adicionales dice ¿qué hago yo cuando llego a un centro y me dicen que llegué tarde y que no me pueden aplicar el examen porque hay una posibilidad de copia yo tuve que buscar quien me cuidara a mis hijos porque mi marido también trabaja ¿qué atención le dan a las mujeres que son jefas de hogar casadas y que hacen enormes esfuerzos para estudiar en la UNED si no reciben nada de esos esfuerzos y la UNED sigue aplicando exámenes con el mismo modelo de evaluación de hace 40 años hablan de que hay nuevas tecnologías no las hay nuevas tecnologías en 1992 cuando escribíamos sobre nuevas tecnologías escribíamos las siglas NTIC hoy no se puede hablar de nuevas tecnologías las tecnologías aparecieron en 1992 y la educación a distancia tradicional y ESALC un organismo de la UNED a distancia tradicional junto con la Universidad Abierta de Venezuela o la Open la Universidad de Venezuela posteriormente la 2.0 y ahora el internet de datos la 3.0 y que ha hecho la UNED para acoplarse a esas tecnologías no lo veo no lo veo en las ofertas de tutorías que se ofrecen solo dos carreras virtualizadas de toda su oferta académica y una universidad muy nueva recién aprobada la Universidad Técnica Nacional tiene el compromiso de que para el año 2023 tendrá todas sus carreras virtualizadas ofrece una maestría en entornos virtuales de aprendizaje para todo su personal y cuatro cursos obligatorios para todos los docentes en epistemología de los procesos de aprendizaje etcétera algunos de los cuatro cursos ¿cuánto esfuerzo tiene la UNED en planes para virtualizar todas sus carreras? por ejemplo en el caso de las de posgrado la permanencia de los estudiantes de grado y que es otra pregunta que ustedes han planteado aquí hay que discutir un poco sobre esto ¿cómo puedo yo hablar de que hay permanencia de los estudiantes si las tasas de exerción y fracaso siguen creciendo? 12 alumnos de cada 100 que ingresan a la UNED son los que se gradúan por cohorte y una permanencia entre 6 y 10 años para graduarse cuando estudiantes homólogos de otras universidades públicas o privadas ya llevan dos o tres años habiendo entrado en el mismo año que los estudiantes de la UNED ¿por qué? porque los servicios no van en concordancia con eso no conozco todavía investigaciones leí todas las propuestas de investigaciones de la vicerectoría de investigación investigaciones que pudieran permitirle al consejo universitario tomar decisiones inteligentes sobre la exerción y el fracaso en la UNED la vida estudiantil por supuesto que es sumamente importante da identidad en los centros y la UNED tiene que hacer un esfuerzo sobre eso ¿por qué quiero ser parte de la UNED y la percepción de los centros universitarios? bueno quiero ser parte porque mi experiencia no yo no quiero hablar sobre el pasado quiero hablar sobre lo que falta el futuro y sobre eso me parece a mí que es donde tenemos que centrarnos los centros universitarios deberían de ser poros de desarrollo y hacerse un esfuerzo sostenido para que sean una referencia con internet gratuita no una internet de fibra óptica que está bloqueada y que no se puede acceder porque la hackean dicen los administradores de centro entonces hay que hacer esfuerzos para que sea un referente los interinos 650 tutores interinos más de mil funcionarios interinos ¿cómo vamos a decir que esos funcionarios que no pueden ni siquiera pedir un préstamo con base en su puesto de trabajo tienen identidad institucional? por supuesto que hay que hacer un gran esfuerzo sobre eso los modelos de evaluación seguimos como lo dije con respecto a los exámenes y por supuesto que como no hay tiempo para plantearlo en otras formas yo lo compartiré con ustedes por vía de los correos muchas gracias bueno voy a se escucha ¿sí? ok ahora que hay un poco más de chance voy a presentarme en forma mi nombre es Saeed Orlando de la Cruz Boschini soy director de cine y director de proyectos aunque parezca mi conocimiento mi experiencia no tiene que ver solo con creatividad soy especialmente bueno en eso pero tengo algunas habilidades adquiridas que tienen que ver con el equilibrio de los procesos hemisferiales ¿verdad? puedo tomar decisiones basado en insumos que provengan de procesos del lado izquierdo y de insumos que provengan de procesos del lado derecho del cerebro eso es con lo que trabajo diariamente es lo que le enseño a mis estudiantes en universidades donde actualmente soy profesor ahora me gustaría dar una visión de lo que yo diría que podría hacerse en la UNED porque lo que está claro por un lado es que se sabe qué hacer y no se ha hecho y sigue sin hacerse y por otro lado algo que sigue estando mucho más claro a medida que avanzo en este proceso es que la UNED no es una universidad de educación a distancia es una universidad que retiene a sus estudiantes aquellos que no desertan los retienen a contrapelo que se les cobra aunque no tengan posibilidades de pagar es una universidad que francamente yo veo que lleva trabajando contra el estudiante y contra el funcionario 40 años es algo que no que no es amable de escuchar pero es como yo estoy viendo las cosas la universidad el hecho de que existan tutores me recuerda mucho a los procesos incluso anteriores al surgimiento del concepto de universidad de universalización del conocimiento la tutoría sobre todo la tutoría presencial me recuerda mucho los relatos de los maestros que enseñaban a sus discípulos un conocimiento específico teniendo 3, 4, 5 discípulos máximo y eso desde el punto de vista del aprendizaje supone en estos momentos una limitación extremadamente abierta me parece una restricción de primer orden que supone que el estudiante por un lado tenga que desplazarse por otro lado tenga que condicionar sus condiciones naturales sociales a una a una estructura a la cual que no ha pensado en él las tutorías presenciales desde mi punto de vista deberían desaparecer del todo para eso se han creado todas las metodologías todas las tecnologías del mundo que no están empezando a desarrollarse están hechas son baratas se consiguen se colisionan se sintetizan en nuevos procesos y en nuevas tecnologías ahí es donde yo me pregunto si realmente está la UNED en la cabeza de la educación a distancia bueno en la educación a distancia de hace 40 años es probable pero lo que está ocurriendo en el mundo tenemos estamos rodeados de universidades que están virtualizando todo su conocimiento estamos en un mundo en que se ha virtualizado todos sus conocimientos si han escuchado hablar alguna vez de algo llamado computación cognitiva realmente ni siquiera la inteligencia artificial está viniendo a resolver los procesos que actualmente está requiriendo el conocimiento contemporáneo todo el conocimiento está establecido está establecido horizontalmente y lo que yo pienso que debe hacer la UNED es justamente establecer un plano horizontal del conocimiento acceso universal gratuito hay universidades en el mundo hay asociaciones de universidades mundiales donde uno puede entrar puede estudiar de manera gratuita y si quiere el título de una universidad como Harvard uno paga el título y adivinen que se paga poco la cuestión de los ingresos a la universidad se resuelve de una manera estructuralmente sencilla y digo estructuralmente sencilla porque en realidad hay que cambiar la estructura hay que empezar por ahí estructuralmente sencilla hay dos tipos de tecnologías una es la tecnología blanda y otra es la tecnología dura si yo no tengo capacidad para invertir que lo digo mucho pero empecemos por la idea de que no hay dinero para invertir en grandes laboratorios si no tengo capacidad para invertir en grandes laboratorios lo primero que yo debo hacer es convertir a mis estudiantes y a mis docentes en productores de contenidos debo enseñar a mis estudiantes a convertir el conocimiento que están recibiendo en contenidos que puedan ser transmitidos a otros estudiantes este tipo de contenido es un contenido específico un contenido interactivo un contenido que el estudiante no necesita ir a ningún lugar a buscarlo está ahí puesto lo puede estudiar en el horario que lo necesita en las condiciones que necesita si uno toma como referencia a los indígenas que es como la extrema pobreza en Costa Rica y yo he tenido relaciones con los indígenas por muchos años he estado muy escondido en montañas acá caminando con indígenas conozco indígenas de prácticamente todos los grupos algunos de ellos muy amigos míos la cuestión de cómo hacerle llegar un curso completo una carrera completa en un solo dispositivo eso no hay que inventarlo eso está hecho ningún estudiante tiene que ir ni siquiera meterse en internet para obtener toda una carrera y tener que resolver en ese mismo dispositivo todos los contenidos a manera de respuestas o de lo que sea mi perspectiva es que el estudiante debería trabajar en virtud de proyectos los docentes deberían trabajar en virtud de proyectos si la universidad se orienta a proyectos tenemos incentivos por todos lados tenemos productos anuales que ponemos sobre nuestra plataforma horizontal de conocimiento universal producto que puede ser vendido producto que puede ser patentado el dinero el dinero se consigue el dinero se consigue produciendo produciendo contenidos con tecnologías blandas aplicaciones por ejemplo ¿por qué la UNED no tiene una aplicación para los dispositivos móviles? la página de la UNED parece de los años 80 ¿por qué la UNED no tiene tecnologías específicas de educación a distancia basada en todas las tecnologías contemporáneas? una tablet con una cámara que el estudiante pueda plantarse delante de ella a explicarle a otros estudiantes a los propios profesores cómo ha obtenido el conocimiento y cómo lo ha desarrollado ¿ok? a partir de eso se pueden desarrollar tecnologías muy fuertes y para concluir los centros educativos a mi juicio deben desaparecer en la forma actual para empezar aquí hay algunos centros educativos que son cuchitriles perdonen la expresión pero lugares donde apenas caben 5 personas ¿ok? así que estos centros educativos deben convertirse en centros de investigación esa es mi propuesta gracias ¿alguno desea iniciar el debate? bueno después de escuchar a mis compañeros yo pienso que la universidad es muy importante hay lugares a los que la unidad llega que no llega a ninguna otra universidad no llega 6 llegando 10 10 10 11 12 15 16 21 wszystko 21 23 Gracias. Bueno, después de escuchar a mis compañeros, yo quiero decirles que yo pienso que la UNED es una universidad muy importante, llega a lugares en donde ninguna universidad llega y no creo que ninguna universidad privada quisiera hacer competencia de la UNED en esos lugares, como por ejemplo los privados de libertad, solo la universidad estatal llega ahí. Y por eso debemos potenciarla. Yo no creo que todo esté malo, pero tampoco creo que todo esté bien. ¿Por qué? Porque cuando se creó, habían unas condiciones distintas, sobre todo el acceso a la información. Bueno, coincido con los compañeros. Debería la UNED proporcionar un abanico de oportunidades y posibilidades a cada estudiante, de acuerdo con lo que el estudiante necesita y no al revés. Por ejemplo, cuando fuimos a visitar los privados de libertad, ellos que decían que los obligaban a pagar ciertas cosas, siendo que ellos no tienen acceso al dinero estando ahí, y que aplicaban el reglamento de becas por igual a todos, siendo que ellos quedaban como discriminados de ese reglamento. Y algunos tenían que cambiarse de carrera o porque no habrían esa materia. Entonces, si nosotros entendiéramos la necesidad de que la UNED llegue a todos los estudiantes con igualdad, porque es un derecho, entonces, yo estaría de acuerdo con los compañeros, que decimos que tiene que haber un cambio, un cambio muy especial. ¿Por qué? Porque esta universidad, no podemos decir que es la vanguardia de Centroamérica y Latinoamérica, si no tiene las condiciones que se requieren. Si no formamos estudiantes con full tecnología, ¿cómo esos estudiantes van a llegar a empresas donde hay full tecnología? Estamos conformando estudiantes que no pueden acceder a los procesos de trabajo y de acceso laboral, porque en realidad su tecnología no la han aprendido a usar desde que son estudiantes. Entonces, la universidad tiene que transformarse, esa es mi idea. Insisto en que los centros universitarios, si queremos estudiantes que tengan una uniformidad en la formación, en el desarrollo profesional, y que tengan mayores facilidades de insertarse en el mercado laboral, definitivamente deben de mejorarse las condiciones de los centros universitarios. Es constante, y en todas las giras que hicimos, el clamor de parte de los estudiantes en decir que a veces se sienten estudiantes de segunda y tercera categoría, donde encuentran centros universitarios, donde encuentran centros universitarios que para ellos todavía no tienen infraestructura, no tienen la tecnología deseada, donde usualmente tienen videoconferencias a las cuales no pueden acceder, donde muchas veces se les ponen tutorías presenciales que deben de asistir, pero deben de hacer traslado, y entonces los centros universitarios o las instalaciones tampoco tienen una utilidad correspondiente a lo que es una universidad. Debe de haber mayor identidad de esa institucionalidad para con el estudiante. Deben de mejorarse las condiciones de vida estudiantil, en la que no hayan esas diferencias, lo que también se manifiesta, las grandes diferencias que se dice, lo que sucede en Sabanilla y lo que sucede en los centros universitarios. Estoy totalmente de acuerdo con los compañeros que han expresado que efectivamente la UNED ha llegado a muchos lugares donde tal vez la universidad formal no lo ha hecho. Si uno considera que tenemos poblaciones de 25 mil estudiantes, partiríamos de que vienen de 25 mil hogares. En tiempo actual estamos hablando de 100 mil o más poblaciones a las cuales está incidiendo. Nosotros consideramos que, y si me dan la oportunidad de llegar al consejo universitario, seguir insistiendo para que los centros universitarios tengan una mayor equidad en el desarrollo, acceso a la tecnología y beneficios a los estudiantes. Casilla número 2, Víctor Hernández. Fernando Castro, estoy en la casilla número 7. Yo creo que hemos podido oír esta mañana distintas posiciones sobre cómo cada uno de nosotros ve lo que la UNED es hoy. Yo escuché en muchas de las visitas y en las reuniones funcionarios y estudiantes quejándose de que los centros universitarios están como dejados de la mano de Dios. Y encontré en algún compañero candidato interno respuestas que me parece son como paliativos para tener contentos a unos pocos. Yo creo que es evidente que a la UNED le faltan recursos económicos para hacer un gran cambio. Y creo que los recursos existen. No es que no existen. Ya señalé el caso de Fonatail con 300 mil millones de colones, que resolvería muchísimo los problemas de comunicación de estudiantes, profesores, funcionarios, cambiaría radicalmente el sistema de atención, de las tutorías, de los medios que empleamos ahora. Llámese el libro de texto físico o digital. Y podríamos poner en marcha otras formas de cómo se aprende. Sin embargo, yo creo que el primer problema es que los centros académicos no solamente están alejados territorialmente, sino alejados del núcleo de poder. Mi tesis es que hay que fortalecer los centros. Yo los convertiría, y mi propuesta es, en sedes universitarias que agrupen un conjunto de centros, pero que además adquieran la categoría de una vicerrectoría de centros universitarios. Es decir, esto no es una idea nueva. Todas las universidades a distancia tienen una vicerrectoría de centros universitarios. Y ahí colocaría bienestar estudiantil. No para que refuerce servicios en sabanilla, sino servicios exactamente donde se requieren, donde están los estudiantes. Sí, bueno, yo quisiera hacer hincapié en un par de temas. Aquí yo creo que lo esencial y lo que realmente puede, digamos, contrastar opiniones, muchas de las cuales son complementarias, me parece a mí, es que desde la visión del derecho a la educación, el tema de la gratuidad es un compromiso y una obligación del Estado. Es decir, los instrumentos, las leyes internacionales obligan al Estado costarricense a avanzar hacia la gratuidad. Es decir, no es un tema de si queremos o no. Y si atendemos esta necesidad, podemos perfectamente complementar con el principio que don Fernando Castro está sosteniendo, de que hay recursos, es decir, el Estado debe incrementar la inversión en la educación superior. Entonces, no es lógico que recarguemos sobre las estudiantes y sus aranceles el financiamiento de los procesos necesarios que esta universidad debe entregar. Yo apoyaré el incremento de las becas mientras estas existen, pero también deseo recalcar que las becas son un mecanismo asistencial que no garantiza continuidad ni permanencia en el tiempo. Y por eso es que es muy importante que tengamos claro que los principios que debemos defender son principios que están claramente establecidos en el bloque de constitucionalidad al que nuestra universidad está sometida. Yo creo que hay grandes luchas que hay que dar, no solamente desde el punto de vista financiero y presupuestario, sino también desde el punto de vista del rescate de principios esenciales. Y es uno de estos principios esenciales, es que la universidad debe ser democratizada, debe ser descentralizada y debe promover la participación de todos los sectores en la toma de decisiones. Bien, muchas gracias. No todo es perfecto, pero el desempeño de la universidad en cuatro décadas ha sido muy bueno. Si no, ¿por qué y cómo justificaría uno que al cumplir la UNED 30 años, la Asamblea Legislativa le declaró institución benemérita de la educación y la cultura? Porque se valoró ese trabajo, ese esfuerzo que durante 30 años hasta ese momento había llevado adelante esta institución a partir del trabajo de sus funcionarios a favor de los estudiantes y a partir del desempeño de los estudiantes a favor de su propio desarrollo y a favor de la universidad. Porque los estudiantes de la UNED se identifican profundamente con las oportunidades que esta universidad les brinda. Porque como he dicho, en varias oportunidades somos una universidad de oportunidades para democratizar el acceso a la educación superior. Y eso tiene que hacerse cada vez de mejor manera. Se ha hecho bien, como decía hace un rato, pero puede hacerse mejor. Hoy en día vivimos un tiempo propicio para la educación a distancia. Los nuevos desarrollos tecnológicos, los desarrollos de la humanidad, la misma consolidación y presencia que la universidad ha venido ganando a lo largo de cuatro décadas le permiten estar en condiciones de dar un salto cualitativo, un salto enorme en la materialización de esa misión que tiene dentro de nuestro país. Pero para eso en el Consejo Universitario necesitamos tomar decisiones informadas, decisiones con conocimiento de lo que es la educación a distancia y con conocimiento particular de lo que ha sido el desarrollo de la UNED a lo largo de estas cuatro décadas. Creo que tenemos una oportunidad única que tenemos que saber aprovechar para fortalecer a la UNED como esa universidad propia de este tiempo en el que vivimos. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero centrarme en un punto, en la gratuidad de la educación superior pública. Primero, eso no es una realidad ni tampoco puede ser una utopía. Debe ser una realidad que el costo de la educación superior es tan alto porque la educación superior no se da únicamente para darle una formación a los estudiantes. La educación superior pública hace proyectos de investigación, proyectos de extensión que llegan a la comunidad, ofrece cursos libres para que participen inclusive personas que no tienen la capacidad o la posibilidad de ingresar a la educación superior y recibir esos cursos de profesores universitarios. O sea, la universidad pública es mucho más cara que la universidad privada. Eso es una realidad en nuestro país. Sin embargo, el costo de la universidad pública no llega ni al 25% del costo de la universidad privada en este país, con muy baja calidad en muchas de ellas, a pesar de que hay algunas privadas que hacen el esfuerzo de llegar al SINAES para acreditar sus carreras. Esta universidad ha acreditado sus carreras a distancia. Eso es un reconocimiento. Cierto que hay problemas. Cierto que hay centros universitarios que todavía siguen al mismo nivel que como comenzaron hace 40 años al amparo y al respaldo de otras instituciones públicas. Pero eso no le quita méritos a la institución. Es necesario invertir. Pero para invertir, si los recursos que vienen del Estado representan apenas el 80% del presupuesto de la UNED, no podemos pensar que con ese 80% del presupuesto de la UNED va a haber dinero para invertir. Necesitamos más préstamos más allá del AMI. Así que muchísimas gracias por su atención. Yo quiero enfatizar que mi posición no es en el sentido de decir todo estuvo malo. Desde el puro principio, inclusive con un correo que he compartido con ustedes, he señalado los logros de la UNED. Lo que yo quiero es llamar la atención sobre específicamente los aspectos de equidad. En el caso de los centros universitarios, me he encontrado centros donde hay un funcionario por cada 24 alumnos, otros centros donde hay un funcionario por cada 90 alumnos, y otros centros donde hay un funcionario por cada 230 alumnos. La pregunta mía es, ¿cuál es el principio de equidad o el criterio que se tomó para hacer semejante distribución de funcionarios? Menos del 8% de los funcionarios de la UNED atienden 38 centros universitarios. El resto están en sabanilla, incluyo todo el personal docente. Cuando ustedes preguntaron que cuál es mi performance que me distingue del resto de los compañeros, yo siento que el mío tiene que ver no solamente con la experiencia en la UNED, sino con la formación que tengo y el hecho de haber sido estudiante a distancia en otras universidades y conocer la realidad de lo que es la educación virtual. En mi caso, fui alumno a distancia de un posgrado, alumno a distancia del doctorado de la UNED en España en teoría de la educación, alumno a distancia de varios cursos de los MOOC, a los que se refirió mi compañero aquí a la izquierda, de EDX de Harvard y del grupo cursera de la Universidad de Colombia. Y por último, hace un año y resto como alumno de la Universidad de Jerusalén. Y además, diseño programas de posgrado virtuales para América Latina. He hecho ya dos, uno en maestría en cuidados paliativos y otro en estimulación temprana. Por eso creo que también hay que sensibilizarse sobre eso, sobre la realidad. Y termino solo con un aspecto que no se ha discutido. La educación virtual, desde el punto de vista de las tecnologías y los recursos que ofrece, es mucho más barata que la educación a distancia tradicional. Sin ninguna diferencia, para que el estudiante pueda desde su casa recibir todo, a través de la televisión digital. Y no, como algunos creen, que dice, solo se ocupa internet. No, hay otros recursos. Bueno, yo debo decir que el hecho de que estoy enfrentando, enfrentando por primera vez un proceso como este, y mi casi absoluto desconocimiento de lo que ha hecho la UNED hasta ahora, yo lo veo realmente como una gran ventaja, porque para eso existen los concejales internos, para eso hay un gran grupo en el consejo universitario que tiene el conocimiento del interior de la UNED. Mi aportación viene por otro lado, que creo que es lo que la UNED está necesitando, y es evidente cada día que pasa, cada vez que yo estoy en algún lugar nuevo, está eso soltándose solo, le está viniendo a uno a la cara. Y la cuestión de presupuestaria tiene que ver también con manejos, cómo se está manejando el dinero, cómo se está aprovechando ese dinero. Si cada docente, repito, si cada docente se convierte en productor de contenidos, eso se pone una sola vez, una sola vez se pone en la plataforma de conocimiento. Y no hace falta que un docente esté yendo a todos los lugares de este país a transmitir eso. Eso está puesto y el estudiante tiene acceso inmediato y restricto y lo puede absorber con mayor tranquilidad, lo puede repetir tantas veces, necesite hasta que logre adquirir el conocimiento, porque de eso se trata. Por otro lado, el acceso al conocimiento es un derecho universal y es una obligación de todo Estado. Así que la cuestión de que si es gratuito, si no, eso, si es un derecho universal, tiene que ser de alguna manera excedido. Si no hay dinero, o sea, si hay que cobrar aranceles, cosas que yo digo realmente que haya que hacer. Hay muchas instituciones en este Estado con sub-ejecuciones impresionantes. Hay mucho dinero que puede usarse para que todos los estudiantes de este país obtengan acceso gratuito a la educación. Gracias. Gracias a todos por haber asistido al Café Político y así lograr conocer sus posiciones y propuestas con el fin de llegar a las votaciones informados. También a la ONDA UNED por el apoyo brindado en la transmisión. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, escuchad. Gracias.